Un gabinete que ha generado diversas reacciones para conocer cuáles han sido aquellas. Estamos ya en contacto con Ignacia Jiménez, que nos va a contar todo lo que ha provocado este anuncio del gabinete del presidente electo, Gabriel Boric. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y sobre todo pensando en lo que se viene de aquí en adelante, porque tienen que tener la reunión oficial. Los nuevos ministros, eso sería durante la próxima semana, ya han adelantado. Al menos eso es lo que han dicho desde el comando del presidente electo, nada ha confirmado todavía. Y el 21 de febrero comienza oficialmente el cambio de carpetas, el traspaso oficial entre el gobierno actual y el gobierno entrante. Reuniones que se van a dar de manera importante entre las autoridades actuales y las futuras. Hoy día no se ha quedado a quedar ajeno de este nuevo gabinete el presidente de la República, Sebastián Piñera, que en su cuenta de Twitter emitió su opinión y dijo lo siguiente. Saludamos a los nuevos ministros y ministras y les deseamos el mayor de los éxitos en su futura gestión. Haremos nuestros mejores esfuerzos para partir del 21 de febrero para preparar una nueva transición del mando, ordenada, transparente y eficaz por el bien de Chile. Y los chilenos aseguró el mandatario que comienza esa labor administrativa del traspaso de carpetas, de la cual no muchos quieren opinar. El ministro Belolio decía, no podemos opinar sobre las nuevas figuras que van a asumir en reemplazo de las actuales autoridades. Sin embargo, hay algo que genera ruido hoy día en La Moneda y es la salida del Ministerio de Desarrollo Social del Comité Político, que hoy día encabeza la ministra Carla Rubilar. Ella, a través de su cuenta de Twitter y también de unas declaraciones, quiso llegar a los medios de comunicación. Dijo que no le parecía correcto que este ministerio saliera del comité político, que sí valoraba que el Ministerio de la Mujer fuera el que entrara en su reemplazo, que le parecía una buena señal, pero a su juicio hay muchas demandas que hoy día tienen los chilenos que tienen que ser vistas por el Ministerio de Desarrollo Social como una prioridad y de ahí también la importancia de su rol actual en el comité político, que a partir de marzo ya no va a estar incluido dentro de lo que se llama muchas veces como el círculo de hierro del presidente de la República. Los quiero invitar a que revisemos las declaraciones de los ministros que dan cuenta también de esta organización que tiene que empezar a realizarse a partir de las próximas semanas para ya el traspaso el 11 de marzo. No nos corresponde a nosotros como gobierno emitir comentarios con respecto a cada uno de ellos, si son buenos o no lo son, porque esta es una prerrogativa, es algo que obviamente hace el presidente electo y todavía no comienzan en sus funciones y por tanto nosotros vamos a estar expectantes de que ello ocurra y nuestro trabajo sí ahora va a ser un traspaso ordenado, republicano, eficaz y las reuniones oficiales con cada uno de los ministros y ministras que han sido nombrados por el presidente electo van a ser el día 21 de febrero. Obviamente que felicito a la nueva vocera, como dije antes, felicitamos a todos los ministros y ministras. Yo creo que también es una buena noticia el que no solamente sea un gobierno paritario, sino que hoy día haya más mujeres. Celebramos la gran presencia de mujeres en el futuro gabinete, como también que ingrese el Ministerio de la Mujer al comité político. Sin embargo, no nos parece correcta la decisión de sacar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sobre todo en un año tan especial, donde se debate la nueva constitución y donde los derechos sociales garantizados son una de las esperanzas más grandes que tienen los chilenos y chilenas. Ojalá se pueda revertir esta decisión. Y antes de este contacto ustedes analizaban los nombres de quiénes son los que van a llegar al nuevo gabinete de Gabriel Boric. Varios se había hablado, hartos se había hablado durante la campaña presidencial y también lo que había sido la designación de estos ministros del rol del Partido Comunista, que hoy día tiene a tres figuras importantes dentro de este gabinete, sobre todo pensando en el rol que va a cumplir esa colectividad dentro del gobierno de Gabriel Boric. También muchos se había hablado del Partido Socialista, que hace ya varios meses venía trabajando, al menos algunas figuras venían trabajando en la campaña de Gabriel Boric. De hecho, la hoy día ministra de Defensa Maya Fernández fue la primera figura del Partido Socialista en apoyar en plena campaña presidencial a Gabriel Boric, algo que para muchos generó sorpresa e incluso un quiebre de ella con la directiva de su partido, que hoy día se mostró bastante conforme con esta designación y que piensa tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista en los desafíos que vienen ahora y toda la coordinación política que se tiene que dar a partir de marzo. Revisemos esas palabras de los presidentes de ambos partidos, que dan cuenta también de las expectativas que tenían sobre este nuevo gabinete que recién fue nombrado durante esta jornada. Tres ministros comunistas, Camila, que quedó en el Comité Político a la vez, en el Ministerio del Trabajo, que para nosotros es muy importante, y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que no lo es menos. Es la primera vez en la historia de este país que un ministro nuestro está en el Comité Político, o sea, después de la salida de la dictadura. Yo creo que eso es nuevo y es muy importante y esperamos jugar un buen papel ahí. A mí me parece importante lo que se está haciendo. Nosotros no tenemos todo el campo libre ni toda la capacidad como aprobado de dignidad. No tenemos la cantidad de parlamentarios suficientes y por lo tanto había que buscar estos acuerdos. Yo creo que este gabinete está conformado por destacadas mujeres y hombres. Todas y todos van a desarrollar un muy buen trabajo en sus respectivas carteras. Así que en ese sentido nosotros valoramos los anuncios que ha hecho el presidente Gabriel Boric y por cierto le deseamos el mayor de los éxitos. Carlos Montes tiene una destacada trayectoria como parlamentario, además fue presidente del Senado. Está en un área en donde él se maneja muy bien. Y respecto de Maya Fernández, también diputada, expresidenta de la Cámara de Diputados. Creo que tiene mucho simbolismo, además su presencia en el Ministerio de Defensa. Nuestra voz va a ser escuchada y respetada, como la voz de todos los demás. Aquí no hay nada que esté por sobre los otros. Y lo que relevaba ahí también Álvaro Elizalde, la presencia de Maya Fernández, el Ministerio de Defensa. Ella es nieta del Salvador Allende. También decían ahí una relevancia histórica de su presencia en este ministerio. Más allá de eso, es la participación hoy día o la conformación de un ministerio con figuras independientes, figuras de apruebo de dignidad y también del llamado socialismo democrático, que son estos partidos de la centroizquierda, de la exconsertación que se han sumado al trabajo colaborativo de la presidencia de Gabriel Boric. Fuera queda acá la democracia cristiana que, desde que ganó Gabriel Boric la carrera presidencial, dijo que ellos no querían un rol activo dentro del próximo gobierno, que si bien iban a colaborar, no querían ser parte de eso. Hoy día, uno de los líderes históricos de la ADC, Matías Walker, diputado, señalaba eso mismo, que hoy día la ADC toma un rol desde afuera, no como una oposición, sino como un partido que quiere colaborar con el gobierno, pero que no quiere ser parte de él. Y dice, esto queda en evidencia también con la colaboración, con las reuniones que se han visto durante las últimas semanas. Y da cuenta también, hoy día, el diputado Walker, de cuál es el sentido o el rumbo que quiere tomar la ADC de aquí en adelante. Revisemos sus palabras. Se trata de un buen gabinete. Vamos a colaborar con todas las ministras y ministros de este buen gabinete para que le vaya bien, para que su labor sea fructífera. Se cumplió lo que siempre dijimos, la democracia cristiana no iba a ser parte de este gobierno. Y acá existe otro sector, los que van a hacer oposición a partir del mes de marzo. Hablamos de los partidos de Chile Vamos, que van a salir del Palacio de la Moneda, van a hacer este traspaso entre los ministerios y van a cumplir ese rol de oposición que han dicho va a ser constructiva. Desde ahí dicen, se van a mantener de manera vigilante, atentos, a cuáles van a ser el desempeño de estos ministros, para también, dicen, colaborar en el momento que se pueda y también dar una crítica constructiva que pueda aportar en el desarrollo de las ideas del país. Lo dejan en claro hoy día desde la UDI y desde RN que están también en un periodo de articulación para ver cómo van a trabajar a partir del mes de marzo en lo que va a ser ahora la oposición política conformada por la centro-derecha. Revisemos sus palabras. Es un gobierno que tiene mayoría relativa, es decir, tiene minoría en el Senado y minoría en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y por tanto, el gobierno estaba en un pie forzado para lograr ampliar la base de apoyo. Ratificamos nuestra firme voluntad de ser una oposición firme, pero además constructiva. Y en ese sentido, nosotros no vamos a repetir el escenario que la actual oposición de Isol a la actual administración, donde se le negó a hacer que el agua, donde tuvimos 14 acusaciones constitucionales. Se requiere mucha capacidad de diálogo de George Jackson, eso implica también tener una actitud de acercamiento, de vínculo, nosotros estamos disponibles. Un nuevo gabinete equilibrado que demuestra paridad de género. Nos parece que los ministros se ven en la cancha. Ellos van a poder contar con nuestra colaboración. Le hemos dicho al gobierno que nosotros vamos a hacer una oposición constructiva que promueva cambios sociales. Tienen desafíos muy importantes en cada una de las carteras. Y obviamente, en la medida que ellos trabajen por el bien de Chile, van a contar con toda nuestra colaboración. Si se ponen en una agenda sectaria, ideológica, que divida a Chile, obviamente nosotros vamos a hacer una oposición más dura. Depende mucho del estilo y cómo ejerzan los cargos que parten el próximo 12 de marzo. Nos parece destacable la señal que se da en el nombramiento del Ministerio de Hacienda. Creo que es un economista con trayectoria, con prestigio, y probablemente dentro de los nombramientos que se hicieron el día de hoy, el más destacado. Y ahí uno de los desafíos quizás lo va a tener más fuerte el nuevo ministro que va a asumir a partir de marzo la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, que va a tener que negociar con esta oposición que ellos dicen puede formarse dura o firme en algún momento, dependiendo cómo se den los ánimos. Hay que ver ahora cómo comienzan también estas reuniones de coordinación que yo les hablaba al inicio de este contacto que deberían comenzar el 21 de febrero, las reuniones del traspaso oficial entre los ministerios, traspaso de las carpetas, de los documentos, que está haciendo un ministro actual para informar a la nueva jefe de la cartera cuáles son también los desafíos que se vienen para este gabinete. La reunión de coordinación primera, eso sí, sería a finales del mes de enero entre los nuevos ministros para ya comenzar a armar y encaminar el rol de este nuevo gabinete que se nombra durante esta jornada. Bueno, muchos han dicho que esta va a ser una oposición constructiva, eso lo vamos a ver del 11 de marzo en adelante, si es que será así o no. Muchas gracias, Ignacia.